Que seguramente no se están viendo, aquí se viene Méndez, que bien que giró Méndez, se perfila, espera ¡el Pulga va, Menéndez! ¡Pulguita, Pulguita, Pulguita! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Lo conoce La Ciudadela, primero le pega Rolfi, queda bien listado Mariano, ¡expate! ¡Gol! ¡Gol! Las tiene Romábal, el que está acá ahora es Atlético, Romábal para Menéndez, algo más va a haber me parece, aquí la tiene Menéndez... ¡El Pazaliendo! ¡Gol! ¡Gol! Pelota larga, profunda Zapete y lo sobraron Atención, llega Solari ¡Gol! Pereguede busca a Temperley El empate, salta Ramírez ¡Pereguede! La bajó muy bien, pivoteando Viatri, Ausky, Solari El centro, Ausky ¡Gol! Otra vez el tiro de esquina El zurdazo que hizo Damonte Esto lo tiene Damonte ¡Gol! Le da con lo para Rizzari Atrás hacia Amoroso El centro de Amoroso Quiere el gol Olimpo ¡Gol! ¡Gol! Pausa de Aguirre Pelota para Pinola Juega la pelota para Giovanni Lo Celso ¡Al centro! ¡Rubén! ¡Gol! Va saliendo Nico Sánchez Juega por abajo Le va a quedar a Lisandro Lisandro para Romero Romero se mete en el área El cruce Le quedó Romero Está primero Romero ¡Gol! La pelota le queda a Galmarini Juega hacia la derecha Para Rincón Tiene el empate Rincón El empate Rincón ¡Gol! ¡Gol! Digamos de defensa Ataque Tigre no lo puede cortar Arriesgado Salida del Chino La perdía Está el gol de Tigre Está el gol de Tigre ¡Gol! ¡Gol! Del matador ¡Gol! Se viene Racing Latina Hueda al arco ¡Gol! ¡Gol! Solo en la derecha Rincón Solo en la derecha Va la pelota Para Rincón Avinito Está el tercero De Tigre La tira Rincón Va Rincón ¡Gol! ¡Gol! Se va al partido Romero juega por abajo Para que aguante Emilito Giró Está el empate Y está ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores Tevez Está perfectamente Habilitado Vale, vale, vale Vale, vale Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Y la tiene Tevez Jara, jara, jara Jara, jara Gol de Carrizo Gol de Carrizo Gol de Carrizo Gol de Carrizo Gol Ya pasó Pagó Boca Quiere el tercero Carrizo, Carrizo Carrizo, Carrizo Carrizo Lo de hilo Lo de hilo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Cantalo, cantalo Esa bomba Que va a sacar En el córner Alan Ruiz y el centro Y que peinaba la pelota Era Mateo ¡El remate! ¡Gol! Le desma ¡Gol! Metiendo Erbiti Se la llevó Erbiti Silva Impone el centro del pelado El centro de Silva Entró Mateo Para empatarlo ¡Gol! 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 ¡Gol de Carrizo Lato Bértoli Con mucha potencia Casi al medio del arco El señor La jugaron en corto ¡Gol! ¡Gol! Al área Bateleche Al centro de Guzmán Todos buscan a Quiroga Y a Carrasco El cabezazo de Carrasco Que la bajaba ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Carrasco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!